Comenzamos en febrero con un tercer gabinete del presidente Castillo. El presidente Castillo ha aceptado la renuncia de su ex ministro del Interior, Abelino Guillén, y de la ex primera ministra, Mirta Vázquez. Ambos, con sus renuncias, han detonado una serie de comentarios y alejamientos de un sector progresista que apoyaba muy tácitamente, quizás, pero apoyaba al gobierno. No hizo ningún amago de protesta por una serie de hechos bastante cuestionables. De por sí ya todos los nombramientos de los ministros fueron cuestionables. No dijo prácticamente nada. Me refiero a no decir nada mucho más enfático. No dijo nada sobre la expulsión de los venezolanos. No dijo nada sobre esa actitud tibia frente a Rodel Derrame y una actitud no solo tibia, sino sobre todo muy desorganizada. Sobre todo, tampoco dijo nada sobre los indicios de corrupción que se encontraban en el Palacio de Gobierno. Solamente el hecho de encontrar 20 mil dólares en un baño en el Palacio de Gobierno nos hacían pensar en épocas del siglo pasado cuando estábamos rodeados de temas de corrupción. Y esto sí lo observa la opinión pública. En septiembre nosotros preguntamos si el gobierno manejaba bien, muy bien, mal o muy mal algunos temas y los peores evaluados en enero han sido la lucha anticorrupción donde seis de cada diez dice que el gobierno la maneja mal o muy mal y la lucha contra la delincuencia. Ahí no podemos comparar con septiembre, pero siete de cada diez nos dicen que el gobierno maneja mal o muy mal la lucha contra la corrupción porque justamente están saliendo a la luz estos indicios oscuros alrededor de la figura presidencial, que ese es un tema bien importante. Y el otro tema importante para la ciudadanía y en general para el futuro del país es el tema de la economía. Ahí son tres temas que importan a las personas que es corrupción, delincuencia y economía. Si eso cambia, si eso mejora, probablemente mejore la percepción sobre el presidente Castillo. Los cambios ministeriales que haya hecho puede ser que hagan, que baje su aprobación en algunos sectores más progresistas, pero más del sector AB o en Lima, que ya de por sí Lima tenía muy baja aprobación del presidente Castillo. Estamos todavía en un momento de incertidumbre que no nos hace ningún bien porque es incertidumbre política, porque se comprueba una vez más que el gobierno de Castillo es un gobierno sin rumbo, solo el rumbo del conservadurismo o el, como dice un investigador del IEP, más que conservadurismo, el oscurantismo es lo que los está guiando. Entonces veamos hacia dónde vamos porque las perspectivas económicas que da el Fondo Monetario Internacional para todas las economías latinoamericanas no son muy auspiciosos y en un contexto de tanta inestabilidad la economía tampoco tiene un buen signo para continuar. Continuar.